...arrancan las competidoras de la última competencia de hoy, la partida es bastante pareja con la sección de la número 7 Patriotic Punch, se queda en el último lugar. Viene rápidamente Looking for Candy a tomar la punta, ataca por la parte interna, la llegó a ranchar, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo por el centro de la pista Positive Four, que viene pasando al segundo lugar, hace lo propio la número 6 Chase Black Bell, luego trata de meterse en la pelea de Loco en Lady, mientras que la número 2, la llegó a Rosteguer está en el penúltimo y la número 7 Patriotic Punch está en la última colocación, 23-3 el parcial para los primeros 400 metros, domina Looking for Candy, presiona a la favorita Positive Four, está solamente un cuerpo en el segundo lugar, en el tercero aparece Chase Black Bell, luego trata de meterse en la pelea por el centro de la pista, la llegó a número 1, la llegó a ranchar, luego lo hace por el centro de Loco en Lady, desde el fondo mejora el 7, cuando van a ingresar ya a la recta final de Pinlico, domina Looking for Candy, ataca a Positive Four para el segundo y trata de meterse en la pelea, ranchar pegadita a la baranda interior, domina el 4, la llegó a Looking for Candy, insiste Positive Four por segunda línea y trata de meterse en la pelea, la llegó a Chase Black Bell, se defiende en la punta, la número 4, Looking for Candy, Positive Four por el centro contra la puntera, Positive Four contra la puntera que se defiende, Positive Four con McCarthy, Maiso ganó por el centro, el 7 Patriotic Punch, segundo Positive Four, tercero para la llegó a Looking for Candy, qué clase de final liquidó en la raya el 7 con Kathy Davis.